Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roberto Ávila y actualmente soy un estudiante de pre-medicina en Estados Unidos. El estudiar medicina en este país es un poco complicado y también el proceso para aplicar a ella es diferente a países latinoamericanos. Por ejemplo, en México, después de terminar el bachillerato, que es cuando tienes aproximadamente 18 años, puedes entrar directamente a la escuela de medicina. Pero esto no es así para Estados Unidos. En Estados Unidos primero tienes que cursar la universidad o colegio para poder después aplicar a la escuela de medicina. Eso quiere decir que primero tienes que estudiar 4 años de universidad para poder aplicar a la escuela de medicina. Durante tus estudios en la universidad se te considera como un estudiante pre-med porque estás siguiendo el camino para convertirte en un estudiante de medicina. Entonces durante todo este camino tú puedes estudiar un bachelor's degree que se le dice que es como un equivalente a licenciatura o ingeniería. Tú puedes estudiar cualquier cosa que quieras en la universidad siempre y cuando cumplas con los requerimientos para aplicar a la escuela de medicina. Entonces si tú quisieras, pudieras estudiar psicología en la universidad y terminas con un certificado o un bachelor's degree en psicología al final y después de eso es cuando tú aplicas habiendo tomado los requisitos que ocupas. Y de hecho yo tengo para ti un video en el cual te explico qué es ser pre-med y cuáles son las cosas que necesitas para poder aplicar a la escuela de medicina en este país. Una vez habiendo completado todo esto, entonces ya puedes aplicar a la escuela de medicina y ya puedes comenzar tus estudios ya enfocados en la medicina a diferencia de la universidad. Que aunque los estudios pueden ser más enfocados en la ciencia o incluso en la medicina, no son tal cual una escuela de medicina. Entonces tú básicamente puedes estudiar lo que quieras, lo que se te antoje, mientras cumplas con los requerimientos. Si estás sacando un valor de este video y te está gustando, por favor no olvides suscribirte al canal y también compartirlo para que los demás puedan informarse sobre lo que estoy compartiendo aquí contigo. Bueno, sigamos. Si te estás preguntando si hay alguna forma en la que tú le puedas sacar la vuelta a todo el proceso de estudiar la universidad antes de estudiar la escuela de medicina, la verdad es que no hay alguna forma de poder sacarle la vuelta más que en algunas ocasiones en las que estudiantes de high school pudieron haber entrado directamente a la escuela de medicina pero estos son programas de los que se les habla y se les prepara a los estudiantes cuando están en el high school en Estados Unidos. Si ese no es el caso para ti, entonces lo más probable es que tengas que pasar por este proceso de cuatro años. Pero como te decía, estas excepciones son demasiado pocas. Quiere decir que aproximadamente el 99% de los estudiantes pasan por todo el proceso de los cuatro años de universidad. Una razón por la que tampoco quieres saltarte del proceso es que para poder aplicar a la escuela de medicina tienes que tener cartas de recomendación, tienes que hacer voluntariado. Entonces si no pasas por la universidad no vas a poder crear todo este currículum que te va a ayudar a ser elegido por las escuelas de medicina. Y una vez que ya estés en la escuela de medicina, ahí duras cuatro años en total. Y al salir tienes que aplicar por la residencia. Pero cuando ya estás en la residencia, tú ya tienes una certificación de doctor. Quiere decir que ya eres un doctor oficialmente y ya se te paga como tal. Así que en ese punto, aunque estés estudiando y aunque estés aprendiendo, también estás ganando dinero como lo hacen los demás doctores. Ahora algo que me pudieras preguntar es que si es posible para ti estudiar la universidad en tu país y luego ya de ahí aplicar a la escuela de medicina en Estados Unidos. Y yo diría que la respuesta puede ser que sí, pero lo más probable es que no vayas a quedar si haces esto. Porque como te dije anteriormente, tienes que conseguir cartas de recomendación de la facultad de la universidad en la que estudias, también de médicos, también de profesionistas, ya sean del área médica o no. Esto aunado con que no todas las clases que estudias en tu universidad son transferibles para la universidad en Estados Unidos. Entonces, aunque algunas de tus clases puedan ser transferidas, es muy poco probable que todas puedan ser. Si eso es así, pues entonces es un poco más sencillo para ti el proceso. Sin embargo, también existe la opción de que si tú ya estudiaste en la universidad, en algo que tiene que ver con ciencias, entonces tú vas a la universidad en Estados Unidos y dices ¿Sabes qué? Siento que yo ya tengo el conocimiento de las materias que son de requisito. Entonces creo que puedo tomar un examen para no tener que tomar las clases. Entonces esto es posible para ti si tú dijeras ¿Sabes qué? Soy muy bueno con la química orgánica. Entonces vas y tomas el examen de química orgánica para tener la certificación de que tienes los conocimientos para no tener que tomar la clase. Así puedes bajar el número de cuatro años que tienes que pasar a la universidad a, no sé, tal vez tres años o dos años o incluso menos. Depende de cuál sea tu situación. Pero si no pasas el examen o si no te sientes con los conocimientos, yo digo que aún así no pierdes tu tiempo porque estás aprendiendo información valiosa en la universidad ya que vas a ver que al cursar todas esas clases en la universidad te vas a sentir mejor preparada o preparado para cuando estés ya en la escuela de medicina y también cuando estés pasando por la aplicación porque también está el examen que tienes que tomar para el cual te tienes que preparar que se llama MCAT. Entonces en este examen van a estar todas esas materias de requisito. Entonces tienes que saber el contenido y obviamente tienes que estudiar para ese examen y por eso si tuviste que cursar las clases de todas formas en la universidad en Estados Unidos no todo está perdido porque al final vas a tener el conocimiento para que te vaya bien en el examen de admisión. Yo sé que todo esto suele ser muy complicado porque hay tantos factores que tienes que tener en cuenta sobre todo si te vas a mover de país para ir a estudiar medicina que es una carrera muy difícil y sobre todo si la haces en otro país con otro idioma. Pero para eso están los videos que estoy haciendo así que no olvides suscribirte al canal para que sigas viendo videos en los que te explico qué es lo que tienes que saber, qué es lo que tienes que hacer. Si tienes alguna duda por favor escríbelo en los comentarios y yo te la responderé tan pronto como sea posible. Gracias por quedarte hasta el final del video y espero verte en la próxima semana. Adiós.